Como es costumbre cada domingo de eliminación sale un participante y el que sale va dejando nominado a otro concursante que está dentro de la Casa de los Famosos y como hoy habían dos eliminaciones, esas dos personas tenían que decir el nombre de dos sentenciados en esta oportunidad. La primera en abandonar la casa fue Sandra quien decidió nominar a Melfi, pues sabemos que estos dos tuvieron unos roces ahorita último y también Juan David decidió nominar a Isabela según él por el cambio de actitud que ésta tenía según le conveniera, pues nominó a Omar y luego estaba detrás de él cuando él estuvo en el liderazgo. Definitivamente Melfi y Isabela no quieren salir de la placa de nominados, aunque Melfi es de buena suerte y ha dado todo por ganarse estas pruebas de salvación, estuvo nominado y se ganó esta prueba y por su parte Isabela está recibiendo muy poco apoyo por parte de Colombia. Así que si no sale de la placa pueda ahora sí abandonar la casa porque recibió un porcentaje muy bajito, casi se va de la casa, muy bajito respecto a Juan David, así le pasó a Juan David hace ocho días, casi se va también. Realmente la diferencia con Culotauro fue muy poca y en esta ocasión puede que se repita. Si Isabela no sale de la placa puede llegar a salir de la competencia dentro de ocho días. Y a ustedes qué tal les parecieron los nominados de esta noche, Melfi y Isabela, ¿se los merecían o no? Déjenmelos saber en los comentarios.